Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado En una bici que te llega a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Y hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Y hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Y hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Y hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Que si a mi pique algún día le muestras esta aerona Después no querrá irse pa' Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Que si a mi pique tú le muestras esta aerona Después no querrá irse pa' Barcelona ¡Gracias!